64 X-LAT en redes de cable. Gracias. Gracias. Luego de eso ya vamos a entrar directamente sobre todo lo que sería la implementación de este mecanismo con todos sus componentes, cuál sería el esquema, por qué lo tendríamos que implementar, los detalles de configuración, de implementación, la verificación de este servicio funcionando. Y por último, la idea es que podamos analizar pros y contras de la implementación de esto y un caso que encontramos que podría llegar a ser una traba en la implementación en un caso real y ver qué es lo que estamos haciendo en los grupos del IETF como para tratar de que esto avance. Nuestra situación inicial asume de que ya tenemos desplegado IPv6 en toda la red. Obviamente en algunos casos, seguramente la mayoría no es fácil, pero la idea es ya tomar esa base para ir un paso más y proponernos ese nuevo desafío. Obviamente estamos considerando el agotamiento de IPv4, pero que para seguir dando servicio de una manera lo más transparente posible y al no haber compatibilidad de IPv4 con IPv6, son ser dos mundos diferentes, tenemos que de alguna manera seguir dándole IPv4 al cliente de alguna manera. Entonces, si hay empresas que ya se quedaron o se están por quedar sin IPv4 públicas, que en la región son bastantes, seguramente ya pensaron e implementaron o están investigando sobre implementar alguna solución de Carregrenat. Es una realidad, es como hablar, es como una mala palabra decir Carregrenat acá, pero es una realidad de la que no podemos escapar. Entonces, ya están trabajando con eso, sabemos que eso le agrega complejidad a la solución, al servicio de tratar de ser lo más transparente posible en el servicio de internet, implica tener en cuenta lo que es el dimensionamiento de esto y algo que va a ayudar a este dimensionamiento para que no todo el tráfico de los clientes pase a través del Carregrenat, lo ideal es tener ya IPv6 implementado cuanto antes. Tengan en cuenta que en los service provider en general ya prácticamente todos tienen soluciones de CDN. Estamos hablando de que la CDN se lleva el gran porcentaje del tráfico y ellos ya están en dual stack, por lo cual es muy beneficioso que antes de implementar un Carregrenat ya tengan IPv6 desplegado, porque si no, no terminan de escalar nunca. Y algo que tengan en cuenta, si no lo implementaron y están por implementar, quizás no está de más y seguramente entra dentro del mismo paquete, que si van a implementar una solución de CGN, tengan en cuenta que tengan la funcionalidad de NAT64, si bien son conceptos diferentes, pero si ya lo tienen, se están adelantando un paso. Si no, hay otras soluciones, incluso como Jull, que es open source, que pueden empezar a trabajar con eso. Algo que quizás no dije, pero bueno, ahora lo vamos a decir cuando entremos sobre 464. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Básicamente, nuestra situación es, o un esquema general de dual stack, donde tenemos clientes con un cable modem en su casa o en su oficina, tenemos normalmente dos modelos, un cable modem que puede estar, que no tiene router, o sea que es solo bridge, o un caso quizás más común ahora, que ese cable modem tenga un router o un router embebido. O sea, si ya tiene un router embebido, ahí ya tenemos un tema que es, tenemos un NAT44 normalmente. Si tuvimos que implementar carregle NAT, le estamos agregando otra capa más de NAT, o sea, ya tenemos el doble NAT o el NAT444. Lo que vamos a estar trabajando acá en este caso es sobre el escenario donde tenemos un cable modem con el router y ya de alguna manera tuvimos que implementar un CGN por la disponibilidad, por la poca disponibilidad o no disponibilidad IPv4 públicas. Eso es lo que asumimos y sobre eso, teniendo en cuenta que ya tenemos ese escenario, vamos al escenario de implementación de 464 XLAT. Para empezar, ¿qué es lo que queremos resolver o qué es lo que queremos hacer con 464? La idea es proveer una red de acceso que tenga solo IPv6. Ya, como sabemos que no hay más IPv4, la idea es justamente no dar más IPv4 porque ya no hay y enfocarnos solo en el futuro que es trabajar con IPv6. 464, las primeras implementaciones surgieron en las redes móviles. Ya desde hace varios años, tanto Android como IOS de Apple, incluyen un módulo que se llama CLAT o Customer Site Translator. Básicamente lo que es, es como el celular recibe desde la red móvil solamente IPv6, este módulo al ser un NAT 46, lo que hace internamente provee de un direccionamiento IPv4 al mismo dispositivo móvil. Y todo el tráfico que quiera salir sobre IPv4 lo va a traducir a IPv6 para que viaje sobre la red hasta un dispositivo que es un NAT64, pero en el modelo de 464 XLAT se llama PLAT o Provider Site Translator, que no es más que un NAT64 tradicional que todo lo que recibe en su inside de IPv6 lo va a traducir a un IPv4 pública. Lo va a sacar por outside de IPv4 pública. Acá normalmente, como dije, todo lo manda a ese destino y después vamos a ver que existe algo llamado Well Known Prefix o NSP también como Network Specific Prefix, que es dónde voy a enviar todo el tráfico que sale del CLAT, que está en ese dispositivo propiedad del cliente, hacia el NAT64. ¿Por qué vamos a querer implementar esto? Entonces, lo que dijimos, si ya no hay más IPv4, ¿para qué seguir pensando en IPv4 y no enfocarnos solo en entregar IPv6? Y acá entre paréntesis hablo solo del servicio de Internet porque no me estoy metiendo en lo que es el aprovisionamiento del cable módem, si tienen un MTA, por ejemplo, para telefonía. No me estoy metiendo en eso, que obviamente sería ideal que todos vayamos en IPv6, pero ahora nuestra urgencia quizás es trabajar sobre Internet. Si bien utiliza NAT64 como mecanismo de traducción en el core, no termina siendo la solución completa que es otro mecanismo de transición, el NAT64 con DNS64 es uno de los mecanismos también que tienen hace un tiempo, usamos parte. Y acá no requerimos este mecanismo, si bien usan NAT64, no requiere un DNS64. Vamos a usar los DNS tradicionales y algo que no tenía NAT64 era compatibilidad con dispositivos solo IPv4. ¿Por qué? Porque era, la idea es que tengo un dispositivo que tiene IPv6 y quiere llegar a un destino que sea solo IPv4. No estaba contemplado el caso de un dispositivo que solo sea IPv4, porque solo tengo IPv6. En cambio 464XLAT sí contempla ese escenario. Y vamos a ver que hay muchos casos, como por ejemplo, la mayoría de los Smart TVs en los hogares son solo IPv4, salvo que sea un Android TV, pero en general son solo IPv4 o la mayoría incluso de los setboxes también son solo IPv4. Y sabemos que lo práctico es llegar, presionar un botón del control remoto del Smart TV y ya entrar a ver YouTube o Netflix o algo. Y eso es el uso más grande que estamos viendo, digamos, el mayor tráfico se genera por estos dispositivos. Y no lo podemos despreciar al momento de considerar este despliegue. Entonces, acá tenemos el modelo de, lo traducimos del modelo de móvil al modelo de una red de cable. Entonces, del lado del cliente, como no estamos hablando de un dispositivo móvil y sabemos que tiene un cable modem, la idea es que este dispositivo incluya una nueva funcionalidad que es la de CELAT. El CELAT lo que dijimos que no es ni más ni menos que un NAT 46 y es decir, él va a proveer de direccionamiento privado IPv4 a la LAN del cliente. Al proveer eso, cuando el dispositivo, por ejemplo, el Smart TV quiera salir a internet o hacia la WAN, ¿qué es lo que va a hacer? Este dispositivo lo va a traducir de IPv4 a IPv6. Tiene que enviar todo ese tráfico hacia la inside del NAT64 y el NAT64 obviamente lo traduce a un IPv4 pública. Si tiene que acceder a internet, va a acceder o si es un destino de CDN, se va a comunicar ahí y vuelve el tráfico en el mismo sentido. Si el dispositivo como una PC tiene dual stack y existe el destino en IPv6 al cual quiere acceder, el tráfico fluye nativamente, naturalmente transparente hacia el destino, por ejemplo, CDN o internet, según lo que quiera consumir. Ese es el concepto sobre el cual vamos a estar trabajando y el escenario. Entonces, para empezar a implementar o para implementar 464XLAT, ¿qué es lo que tengo que tener como para empezar a hacer algo? Lo primero es lo que dijimos al principio, tenemos que considerar que ya tenemos implementado realmente IPv6 de extremo a extremo, me refiero a las conexiones internet, las conexiones de tránsito IP y peerings. Todo el core, podemos asumir que tienen un core MPLS, recuerden que tenemos dos modelos, 6PE o 6BPE, de acuerdo a la implementación que tengan en su core normalmente. Aplicarlo a la red de distribución y acceso, en este caso estamos hablando de la red de cable, la parte de CMTS es toda la red, todo lo que sea el transporte de HFC hasta el cable modem, con soporte para IPv6. Estamos hablando que para que esto funcione ya tenemos que estar hablando de DOCSIS 3 o DOCSIS 2+, técnicamente, o DOCSIS 3 para arriba, incluido DOCSIS 3.1. Una vez que consideramos que tenemos eso, hay un punto muy importante que queda chico, pero creo que es más importante que todos los anteriores, es el provisioning. El provisioning, si estamos hablando de redes masivas o grandes de muchos clientes, para clientes residenciales normalmente, las redes de HFC están controladas por un sistema de provisioning. Si en ese sistema de provisioning no tienen el soporte de las extensiones necesarias para trabajar y asignar políticas y direccionamiento de IPv6, por más que tengan toda la red lista, no van a poder, perdón que tengo una mosca, no van a poder realizar nada. Asumiendo que todo eso ya lo pasaron y son felices con esa parte, ahora venimos al desafío de la implementación de 464 XLAT. Para hacer eso tenemos, como dijimos, del lado del core o en dominio del proveedor, el NAT64 llamado PLAT o Provider Site Translator. ¿Qué va a hacer esto? Va a traducir todo lo que venga en IPv6 del CLAT, del cliente a IPv4 público. O sea, este equipo vamos a ver que tiene un canal inside de solo IPv6 y un canal outside de solo IPv4. Como dije, tengan en cuenta, si tienen un CGN hoy en día, es casi seguro que soporte también NAT64. Si no, para empezar a despliegue rápido, seguramente pueden usar Shul, donde seguramente van a poder hacer muchas pruebas y verificar el rendimiento. Por otro lado, viene el desafío. Porque el CLAT o el NAT46 tiene que estar embebido dentro del cable modem. Y acá viene el gran desafío, conseguir un cable modem que soporte esto. En mi caso, digamos, venimos trabajando muy fuerte con nuestra área de ingeniería de CPE de hace varios años, insistiendo a los proveedores de cable modem que incluyan esto, incluyéndolo en las RFPs, el soporte de 464 CLAT. Y después de un par de años de insistir, finalmente conseguimos que la empresa Sashencom, que nos provee cable modems, incluya esta funcionalidad y sobre un firmware de debug, pero esta funcionalidad ya está funcionando y es lo que la idea es mostrarlo hacia el público. Una vez que tenemos todo esto, vamos a ver cómo realmente se configura, que son muy pocos pasos. Perdón. Tenemos que considerar la implementación en el NAT64, que es el PLAT. Tenemos que definir primero cuál va a ser el prefijo en el cual vamos a recibir todo el tráfico de los cable modems que están implementando el NAT46 o el CELAT. Hay dos modos de definir esto. Uno es utilizando el well-known prefix o utilizando el network specific prefix. El well-known prefix está definido con un espacio de direccionamiento reservado para esta funcionalidad. Eso es lo bueno, que no se me va a solapar con nada, pero lo malo justamente es que es un espacio reservado y no lo voy a poder, voy a poder generar uno solo si yo tomo esta definición. Va a depender del esquema de alta disponibilidad o de segmentación que tengan ustedes implementado en su red. El otro mecanismo que quizás escala un poquito más es el network specific prefix, que es el mismo concepto, pero con algunos agregados. O sea, yo en vez de trabajar en un prefijo que es solo barra 96, acá hay una tabla de definición donde arranca desde barra 32, 40, 48, bueno, hasta llegar a 96, que sería el mismo caso que el well-known prefix. Esto que me permite que yo pueda usar un espacio de direccionamiento de mi propio bloque de IPv6 asignado por LACNIC. Y acá sí puedo implementar todos los bloques que yo quisiera para esta funcionalidad, segmentar, o incluso al ser un direccionamiento de alcance global, podría hasta dar un servicio a un tercero si quisiera. Si quieren más detalles sobre esto, se puede leer en la RFC 6052. No es una RFC muy dura, muy fea. Créanme que es bastante llevadera de leer. Una vez que tenemos la definición de qué vamos a hacer con el NAT64, lo que tenemos que hacer es asignar, obviamente, como es un NAT, un pool de direcciones IPv4 públicas para que haga la traducción. Recuerden, hay dos mecanismos clásicos, uno es dinámico y el otro determinístico. El dinámico lo que hace es asignar, justamente, dinámicamente, los puertos para cada IP privada de acuerdo a las sesiones concurrentes que tenga. En cambio, el NAT determinístico preasigna una cierta cantidad de puertos a cada IP privada. No es el objetivo de esto, pero simplemente tenganlo en cuenta, tienen cada uno su pro y su contra, que después, si quieren, lo podemos ver. Una vez que verificamos eso, viene la parte de la configuración en sí del NAT64. Acá tenemos un ejemplo de una configuración. Yo, en mi caso, utilicé un equipo de A10, un ThunderCGN, que justo tenía en los laboratorios. Y, básicamente, lo que tengo definido, primero, es una interfaz INSIDE con solo direccionamiento IPv6. Y, justamente, le estoy diciendo que es, con el comando IPv6 NAT INSIDE, justamente, que estoy definiendo la parte INSIDE de mi NAT. Pero, le estoy avisando que va a ser de IPv6, el origen de la traducción. La parte outside del PLAT, lo estoy definiendo como solo IPv4 y ya le estoy diciendo que es el outside, pero con IPv4 en vez de IPv6. Ya acá le estoy marcando la diferencia. En este caso, al ser una maqueta, también, estoy usando ruteo estático, porque son unas pruebas, pero tranquilamente, lo recomendable, quizás, sea que usen un ruteo dinámico. Hacia el outside, una estática, una default. Y en IPv6, lo mismo, hacia la otra IP del segmento Wine que tengo. Después de eso, tengo que crear el pool de IPv4. En este caso, simplemente, por comodidad, agarré una barra 24. Definió la regla, asigno el pool de IPv4 a la regla de LSN o Large Scale NAT. Le estoy diciendo que va a salir a través de una configuración dinámica, de asignación dinámica, por Large Scale NAT, hacia internet. Esa es la parte outside de la regla de traducción. Y la parte inside de la regla de traducción, le voy a decir que va a ser NAT64, se va a originar en IPv6 y va a tener que salir sobre IPv4, con un source de esta class list que, básicamente, le estoy diciendo que acepto de cualquier origen de mi red, generar tráfico para generar el NAT64. Y al final, estoy asignando, diciéndole cuál va a ser, en este caso, usé Wall-North prefix para las pruebas de maqueta, diciéndole cuál es el prefijo en el cual yo voy a recibir IPv6 en bebidas con el destino donde yo quiero ir. De esa manera es como trabaja. Esa es la configuración del PLAT. No lleva más que eso. Ese es el NAT64. Y ahora vamos a verificar después cómo se ve eso. Una vez que tenemos eso, que es dentro de toda la parte fácil, lo que tenemos que hacer es la implementación en el CLAT. En el CLAT lo que tenemos que hacer es, básicamente, ponerlo en, en vez de dual stack, como veníamos trabajando, decirle que ahora el air-router del cable modem va a estar trabajando solamente en IPv6. Le tenemos que desactivar para el servicio de internet IPv4. Una vez que hicimos eso, ahí tenemos diferentes métodos. Puede ser por un TLB, que se usa normalmente en la parte de config file de los cables modems, o por SNMP o por directamente alguna línea de comando si es una prueba. Obviamente, si es algo masivo va a tener que ser por un TLB o SNMP. Una vez que hicimos eso, lo que tenemos que hacer es, ya tiene solo IPv6, habilitar el servicio de CLAT. En mi caso, como es de debug y es para hacer pruebas, lo habilité manualmente con un comando que me generó la agente de SagemCom. Cuando tenemos realizado eso, lo que tenemos que hacer es asignarle a cuál va a ser el prefijo de NAT64 al cual vamos a enviar todo el tráfico. En este caso, volvemos a repetir y le estamos diciendo a dónde tenemos que enviarlo, que esto va a ser alcanzado por la red y va a llegar al NAT64. Adicionalmente, si quisiéramos, podríamos definir un DNS externo o interno de nuestra red. Podría ser un DNS64, lo cual no recomiendo, pero si quisieran hacer pruebas, podrían hacerlo. Pero acá recuerden que no es necesario tener un DNS64. Al configurar esto, el cable modem ya tiene una nueva interfaz virtual llamada, en este caso la definen como XLAT, y yo ya puedo ver que está up y que tiene paquetes que está empezando a forwardear. Si yo verifico en la web del cable modem, puedo ver, bueno se ve muy chico, pero quedanme que acá ya no tiene más IPv4 pública. Para verificarlo, ¿qué hice? Puse dos PCs, una tomó la 0.17 en IPv4 y otra 0.23 y generé tráfico, por ejemplo, acá entré a una página de un diario de Argentina, Infobae. Cuando comienzo a generar tráfico, veo que realmente empiezo a navegar y obviamente nada sale bien de entrada normalmente, pero en este caso sí. Y pensé que tenía el wifi activado y no, y resulta que empezo a navegar bien. Y cuando entro a verificar y hacer capturas y ver las sesiones en el NAT64, veo que efectivamente estaba realizando las dos traducciones. En el CLAT, o sea, yo tengo la opción de hacer un TCP dump, hacer una captura, y lo mismo puedo ver en las sesiones del NAT64, y pude ver que efectivamente la IP 0.17 estaba saliendo como outside en el NAT46 con un surge de esta IP. Esta IP estaba queriendo acceder a la 7474 como destino final, entonces lo traduce como destino, deja embebido la IPv4 dentro del prefijo del well known prefix. Esa información es la que necesita el NAT64 para saber a qué IPv4 final va a tener que enviar este tráfico. La 0.23, por balanceo por DNS, que tiene configurada la solución de Infobae, resolvió otra IPv4, él sale con surge de otra IP, que es la 17, termina 17, que corresponde al 23, y eligió otra IPv4 pública. ¿Esto cómo se ve? O sea, recuerden que el CLAT es stateless, y el NAT64 es el NAT46, y el PLAT es stateful. ¿Qué significa? Que el stateful conoce y mantiene todas las sesiones. El stateless no maneja y usa justamente las IPv6, deja embebido cómo enviar y recibir el tráfico. Acá hay una muestra, lo que les dejo justamente para que vean en la captura y cómo deja embebido la IPv4. Acá es simplemente una muestra de cómo pude acceder perfectamente sin ningún problema al destino. Estoy apurando un poco, justamente para no quedarme corto. Hay varias implementaciones de PLAT pagas, incluso pueden usar JUL como para empezar a probar. Implementaciones de CLAT es el desafío. Yo hasta ahora, y después de varios años de insistir, el único que encontré que me lo provea es Allencom. No encontré ningún otro proveedor, y gracias a que estuvimos insistiendo, y quizás lo bueno sería que todos los que necesitemos creemos que este sea el paso, insistamos para que esto esté. Rápido, un minuto más. Lo que les digo es, esta problemática, esto me genera un beneficio, pero me está obligando a pasar absolutamente todo el tráfico que se origina en IPv4 por dos NATs, el NAT 46 y el NAT 64. Desde hace más o menos un año, Google lanzó la política oficial de permitir que las IPs privadas de CGN, típicamente conocidas como 164 barra 10, permiten que con IPv4 privada me conecte a sus servidores de caché con IPv4 pública, sin pasar por carrier NAT. Como antes hacíamos con IPv4 pública en el cable modem, y me conectaba a las IPv4 públicas del caché, ahora ellos permiten oficialmente, y que ganamos con esto, no pasar por el carrier NAT. Ganamos una optimización, donde yo me puedo conectar, y dejo de tener los problemas, por más grande que sea, de rendimiento final que me da el carrier NAT. Al hacer esto, pierdo esa optimización. A partir de eso, lo plantee en la lista de B6 Ops, y comenzamos con Jordi a desarrollar un draft, que lo que proponemos es volver a tener esa optimización, utilizando protocolos ya existentes como explicit address mapping, que es EAM y DNS proxy, y lo que buscamos es que a través de cada vez que se genere tráfico IPv4, de alguna manera se llene una tabla de la EAM, la explicit address mapping, diciéndole que si yo sé que tal IPv4 tiene una misma IPv6 para el mismo servicio, en vez de enviarlo al NAT64, lo envíe directamente a ese destino, que en este caso sería el caché. De esta manera, volvemos a ganar la optimización de no depender de un NAT64 y tener un rendimiento un poquito más nativo sin depender de esto. Acá les dejo algunas referencias de todos los documentos que tuve que leer para tratar de armar. Espero que les sirva. La idea es que esto promover en que otras empresas también participen y puedan poder implementarlo. Bueno, muchas gracias, y si tienen alguna consulta, bienvenido. Tenemos una consulta ahí en el micrófono. Wesley Correa de Paraguay. ¿Qué tal? Primeramente, felicitaciones por su trabajo. Excelente su trabajo. Gracias. Y necesitamos que más gente produzca trabajos así para que la comunidad realmente pueda desarrollar mejor su IPv6. Gracias. Y tengo algunos comentarios adicionales, principalmente en el tema de las CPS, porque yo personalmente manejo ISPs más chicos que trabajan, sea con redes inalámbricas o redes TTH, y tiene una gran diversidad de SPs. Sea desde las ONU de los fabricantes, hasta diversos tipos de routers. Y en las pruebas que yo tengo, yo tengo hechos, yo tengo manejado, yo tengo utilizado OpenWRT con muchos sucesos. Pero, pero hay una gran diversidad de hardware diferentes y para cada uno tiene que tener una versión diferente específica para cada modelo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un ISP que tiene mil, dos mil clientes con una diversidad inmensa de modelos de ONU o de equipos wireless en su red, en su planta externa, esto se queda muy más difícil. Sí. Realmente, el XLAT para mí, en mi visión, es la mejor técnica de despliegue IPv6 que existe hoy. Nosotros manejamos dual stack, doble pilla, porque es lo que nosotros conseguimos hacer hoy con lo que tenemos. Hasta porque muchos ISP también manejan con Microtik y Microtik también no tiene la facilidad de trabajar con XLAT. Exacto. Y refuerzo, excelente su trabajo y continúe contribuyendo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Lo que te quería aportar con respecto a eso, sí, el problema de la diversidad de CPE es el problema más grande. Esto específicamente 464 requiere que en cada uno de esos firmas para cada modelo de CPE requiera la customización como decimos y que incluya este modelo, este módulo, perdón, lo cual es muy difícil. Ya les digo, nosotros dos años venimos insistiendo con este tema. Logramos, venimos insistiendo que en los pliegos de licitación incluirlo y exigirlo. Obviamente, después de negociaciones, si no está, no podemos no seguir creciendo porque no me dan una funcionalidad, pero sí tratar de insistir hasta que lo desarrollaron. El código, lo que mostré, el código ya existe hace tiempo, tanto para específicamente Linux, que son la mayor parte de las plataformas basadas en Linux. Simplemente es cuestión de que, obviamente, lo compilen y lo customicen a eso. Pero tenemos que insistir entre todos, digamos. De alguna manera, un momento va a llegar. Así que, nada. Bueno, gracias por tu comentario. Tenemos una pregunta del chat remoto primero. Sí, tenemos una pregunta de José Luis Puita. Dice, en el esquema topológico mostrado, ¿en qué sección estarían los DNS y cómo interactuarían con las etapas de NAT? Primero, tenemos que considerar que el cable modem para 464XLAT debe funcionar como DNS proxy. Justamente, si quisiéramos ir a la optimización. Si no quisiéramos ir a la optimización, yo acá, por ejemplo, en la presentación puse que quisiera asignar un DNS externo o puede ser DNS de la infraestructura. El mismo DNS que se le provee hoy a los clientes con direccionamiento público de infraestructura no hay ningún problema. Puede ser cualquier DNS para el modelo de 464XLAT. Incluso les refuerzo que no tiene que ser DNS 64. De hecho, no está recomendado para 464XLAT usar DNS 64. Tiene que ser un DNS común y es el de infraestructura que se ofrece a cualquier cliente. ¿Cuál era la otra pregunta? Solo te lo repito. DNS. En el esquema topológico mostrado, ¿en qué sección estarían los DNS? Bien. ¿Y cómo interactuarían con las etapas de NAT? Bueno, es eso, digamos. El cliente final recibe un DNS, puede ser público, fuera de la red o en la red del proveedor. Cuando quiera hacer una consulta a un DNS IPv4, supongamos, porque el dispositivo Smart TV tiene solo IPv4, va a salir la consulta NATEada por NAT 46, NAT 64, hace la consulta y vuelve. Obviamente, para hacer una consulta DNS no es muy eficiente, pero es así como funciona. Por eso que estamos tratando también de optimizarlo. Ok. Muchas gracias. Por nada. La última pregunta, por razones de tiempo, traten de ser breves. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Eduardo Sarmiento de Costa Rica. Muy bien. Alejandro, bueno, muchas gracias primero por la presentación. Creo que es bastante provechoso. Nosotros como operadores nos da mucha visión de cómo poder seguir avanzando en el proceso. Y creo que hay un gran reto, como lo dices, que es cómo podemos empujar para que los EPS, para que los fabricantes de EPS, nos puedan brindar la funcionalidad y así poder hacer un despliegue aún más nativo de lo que queremos en IPv6. ¿Verdad? Bueno, con respecto a la primera pregunta, disponibilidad en otros vendors, no encontré. La respuesta es no está y se patea, por decirlo de una manera, la pelota entre el fabricante del cable modem y el del chipset. El del chipset Broadcom en general te dice, no, esa funcionalidad se puede implementar en software, yo no lo voy a hacer. Y la respuesta normal del fabricante dice, no, eso yo no lo voy a hacer, eso se puede hacer en hardware, que lo haga el chipset. Y así venimos pateando hace dos años, hasta que llegamos al entendimiento de que el código es simple y que se puede hacer por software y que todas las implementaciones son por software. Y la implementación fue realmente simple después de un cierto trabajo del área de ingeniería de Sagencom y la implementación funcionó perfectamente de entrada. Para el provisioning, el provisioning normalmente es el gran problema, pero en este caso simplemente sería el vendor, el fabricante, en este caso Sagencom, debería proveer, como no está estandarizado en CableLabs con un TLB, debería proveer una OID para que lo impacte por SNMP y eso lo incluís dentro del config file. Para no hacer como yo que lo configure a mano por CLI. Entonces, con esa OID vos simplemente la incluís dentro del perfil que vas a tener en tu sistema de provisioning, dentro de tus líneas de configuración, como un feature adicional que pegás la línea de configuración y eso se agrega esa OID con el valor y eso ya te la idea es que te lo habilite de esa manera, como se habilitan muchas otras configuraciones por OID. Gracias. Por favor, a vos. Bueno, le agradecemos entonces a Alejandro, muy buena presentación. Este era un aplauso. Gracias. 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 Gracias.